¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que bien, ¿eh? Simplemente quería salir de dudas, porque no sé qué sistema de juego os gusta. ¿Preferís jugar con 1-4-4-3? ¿Con 1-5-4-2? ¿Con 1-4-2-3-2? Bueno, es una tontería, pero sí que me gustaría saber qué sistema de juego os mola. Lo que sí que os quiero presentar es el nuevo proyecto, y estamos súper ilusionados. Es un proyecto que tenemos unos amigos, ignorantes del deporte, y que queremos compartir con todos vosotros. Es un proyecto que va a arrancar el lunes, y que sus ingredientes son principalmente fútbol, principalmente unionistas, y principalmente tú, que esperemos siempre jugar con 12. Nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Y el programa cómo se llama? Pues Alineación Indebida. Y tenemos una alineación espectacular. Acércate, porque a partir del lunes creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Hasta luego, adiós.